El jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Omar Franco, fue detenido junto con otras 19 personas bajo cargos de operar una red de contrabando y defraudación tributaria. Dicha red criminal estaba dirigida por Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Luego de una investigación de la Fiscalía, acompañada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, aseveró que estos defraudaron al Estado con sobornos, robos de mercadería y otros actos delictivos. Monzón se encontraba fuera del país por lo que no pudo ser aprendido junto con las otras personas y actualmente es prófugo de la justicia. Entre los detenidos destaca el antecesor de Franco en Asad, Carlos Muñoz. Tras investigaciones y escuchas telefónicas, se determinó que la organización, conformada por funcionarios y tramitadores, realizaban los cobros con la intención de beneficiar a ciertos empresarios para lograr los sobornos. Las autoridades la denominaron la línea porque cuando se revisaban los furgones, alguien les proporcionaba un número telefónico a los importadores para que se comunicaran y así disminuyeran el monto del impuesto. La estructura criminal que opera en Asad influyó en el nombramiento de Franco, integrante de la agrupación paralela de defraudación. Recientemente, Franco sostuvo una reunión con el presidente Otopérez sobre el tema de evasión fiscal, por el cual hoy es capturado. El intendente jurídico Alfonso Castillo dirigirá la superintendencia de administración tributaria.